Hola chicos, me encuentro con MendoSandia y mientras como Sandia aprovecho para comentarles que dentro de aproximadamente unas 3 horas, tal vez 3 y media para mis 9pm locales del streamer vamos a comenzar con un nuevo stream en twitch.tv y en Alramega vamos a continuar con Resident Evil 4 Remake nos habíamos quedado literalmente segundos antes de salvar al perro, el famoso perro de Resident 4 y pues todo lo que sigue de ahí no voy a dar spoilers en caso de que alguien por alguna razón no conozca que es lo que sigue del juego a estas alturas, pero por si acaso entonces, dentro de 3 o 3 horas y media después de que suba este video aproximadamente los espero en twitch.tv y en Alramega para el 1000 nunca cambien, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!